aprovechar cuando se las ponen como a Felipe II así va a ser imposible de todas formas lo venimos diciendo hace tiempo en el canal por más que hagan o dejen de hacer no hay nivel no pueden aguantar el ritmo del Madrid es imposible incluso con todo lo que nos quitan los árbitros no llegan, es que no llegan de ninguna manera, no lo ha aprovechado el Gerona y el Barça ha metido un partido lamentable, después de haber descansado toda la semana y el Athletic Club que viene de jugar el jueves dejándose el alma el partido aparte ha sido un truño el Athletic Club ha hecho lo que ha podido pero el Barça no ha estado ni cerca jamás de ganar el partido y por primera vez veo a Xavi completamente derrotado tampoco ha habido disculpas y yo creo que ha entregado la cuchara vamos a hablar de todo esto y ojito ojito en las lesiones y ojito que viene un Nápoles que ha empezado a cambiar Calzona llamarme loco pero le ha dado un giro al partido al equipo bueno la jornada que pintaba que podía ser peor al final le hemos metido un punto más al Gerona mantenemos a 8 al Barça y el único que ha recortado es el Atlético de Madrid que está a 11 pero bueno eso ya no es rival el Athletic Club repito que había hecho un gran esfuerzo el jueves pues y que venía mermada de la semana pasada para este partido de liga porque el señor Guillermo Cuadra Fernández el día del Betis le expulsó a Nico Williams y a Dani Vivian que son los jugadores fundamentales para el Athletic Club y bueno después de la batalla de Copa pues imaginaros la verdad es que sacando los tres de arriba el resto del equipo del del Athletic Club eran chavales y nadie jugaba en su puesto nadie jugaba en su puesto los únicos que estaban jugando en su puesto son los de arriba Borja Guruceta Unai Gómez Belenguer y Iñaki Williams los demás eran todo parches bueno pues el Barça aún así no ha sido capaz de hacer nada ha salido con su once de siempre que está probando últimamente lo único que cambia generalmente es la pieza de Rafinha por Yamal el resto del equipo es el de siempre con Koundé a la derecha Kuversi en el perfil derecho que desplaza al izquierdo del puesto central hablo a Araujo en la izquierda Cancelo centro del campo entonces Kristiansen este invento de Xavi de doble pivote derecha con Dogan izquierda de Jong arriba Rafinha Lewandowski y bueno Pedri que más bien venía hacia abajo para meter un cuarto meter un cuarto centro campista el Barça ha empezado presionando ha empezado bien los primeros 15 minutos parecía que la cosa que el partido se le ponía de cara tenía el control del partido pero el Athletic Club ha sido muy inteligente con falta de efectivos y cansado lo que ha hecho dice no me voy a complicar la vida pum balones en largo no salía con el balón jugado no se arriesgaba a la que le cortaran o le robaran el balón en zonas peligrosas balones arriba a que los bajase Guruceta Iñaki Willings o el propio Unai Gómez y así se fue quitando la presión hasta que consiguió igualar el partido consiguió igualar el partido al Barça le faltó ambición nunca combinó la línea de tres cuartos los de arriba nunca le llegaron balones fáciles después encima pues oye la desgracia de la lesión de De Jong que vuelve a lesionarse ese tobillo que se había lesionado en el mes de septiembre que lo tuvo dos meses apartado de los terrenos de juego seguramente esa lesión no será para cuatro días lo de Pedri muy preocupante muy preocupante es la enésima lesión muscular seguramente el retro anterior de la pierna derecha como es costumbre en él además se lesiona dando un pase de interior casi seguro que es eso lo de Pedri es muy preocupante Pedri es un jugador que cuando vino aquí de las palmas lo exprimieron al máximo ¿os acordáis aquella temporada? jugó toda la temporada todo con la selección después se fue a los Juegos Olímpicos después cuando volvió tuvo que parar un mes o un mes y medio porque tenía el cuerpo destrozado desde aquella empezaron las lesiones musculares de Pedri no se puede exigir a un jugador a ese nivel cuando aún se está formando y lo está pagando desde aquella para mí sinceramente creo que creo que eso fue el principio de las desgracias de estas lesiones todas de Pedri y es un jugador que es fundamental para el Barça y que veía un dato yo ayer que ha jugado solo el 55% de los partidos y es un problemón ahora un eletúo esto de De Jong el viernes juegan en Montjuic contra el Mallorca por cierto quinta amarilla de Araujo quinta amarilla de Xavi porque es una mosca cojonera que está siempre tocando las narices al cuarto árbitro y al colegiado saca la quinta amarilla por lo tanto Araujo y Xavi no estarán en Montjuic contra el Mallorca ojo al Mallorca el Mallorca lo está haciendo bien el Vasco Aguirre es un gran entrenador es un tío que consigue que los jugadores crean en él que crean en su proyecto ha demostrado muchas veces que un motivador de primera aparte de ser un buen entrenador aparte de ser un buen entrenador hace un fútbol a veces parece simple pero tiene muchas más cosas de lo que la gente se cree es un entrenador que trabaja muy bien el tema de la presión que la salida rápida de balón suele hacer muy bien esos duetos delantero o jugador de banda tiene sus cositas el Vasco a mí me gusta me gusta de verdad es un entrenador que me gusta para ciertos conceptos para ciertos conceptos no me gusta tanto algunos jugadores que tiene el Mallorca que ya sabemos todos quienes son pero que el Vasco Aguirre está haciendo un buen trabajo es evidente tiene al equipo fuera del descenso una zona tranquila lo ha metido una final de copa oye cuidado y el Barça que no se duerma el viernes pero el problema le viene el martes le viene el martes con el Nápoles el Nápoles repito desde que Calzona lo ha cogido se le ha visto un cambio se le ha visto un cambio ayer estuve viendo por cierto después no todo pero un buen tramo del partido con la Juve el otro día le metió seis al Sassuolo ayer a la Juve le jugó bien volvió a conectar mucho con el balón y a ser desequilibrante a Cabraskelia o si bien desde que ha vuelto evidentemente es un baluarte para el equipo Politano el gladiador siempre al 100% Di Lorenzo muy bien también y bueno que tiene buenos buenos jugadores Lobozca si el equipo tiene el control del balón es un tío que no distribuye mal en fin ojo ojo porque el equipo ha mejorado y el Barça con los problemas que tiene y con estas lesiones no lo va a pasar nada bien y ya pues para finalizar os decía antes yo creo que Xavi ha entregado la cuchara ver la expresión de su cara la forma de hablar pero sobre todo verle la cara la forma de hablar no poner excusas decir que han perdido una oportunidad de oro yo creo es porque es Xavi porque Xavi es así si no fuera Xavi yo diría que el entrenador del Barça nunca jamás pudo creer nunca jamás pudo pensar que estuvieran ni cerca de ganar esta liga pero como Xavi vive en los mundos de Narnia y algo más pues oye pero ayer estaba yo creo que se ha pegado de bruces con la realidad y cuidado a la hostia que se pueden llevar en breve con estos problemas que están teniendo vamos a ver a Xavi un punto aquí de San Mamés que balance hace el partido que valoración hace de este punto bueno yo creo que no hemos hecho un buen partido es lógico no hemos atacado bien creo que deberíamos haber hecho un paso adelante hoy era muy importante y bueno nos vamos tristes porque no hemos dado la mejor versión y creo que el partido requería mucho más por nuestra parte no nos vamos satisfechos tenemos que hacer autocrítica es una oportunidad perdida y bueno pienso que el equipo podía haber dado mucho más una oportunidad perdida se refería a lo futbolístico también quizá no a esa situación que tenían tras el empate del Real Madrid esa derrota del Girona de acercarse a los puestos de cabeza sí oportunidad perdida en todos los sentidos creo en el juego en las sensaciones en recortar distancias era una oportunidad muy buena nos podíamos haber puesto segundos a seis puntos lo sabíamos y hemos fallado así que hoy sí que hay que reprocharnos cosas pensar que no hemos estado bien y bueno y a pensar en el en el Mallorca pero insisto es una oportunidad perdida no decepcionados porque no hemos no hemos estado al nivel que requería el partido ha marcado también el partido las lesiones que han tenido en la primera parte ha hecho un triple cambio en la segunda bueno lo único que le quedaba no es la opción de intentar cambiar el partido con esos jugadores que ha querido cambiar o cómo ha querido mover el equipo sí en este sentido también desgracia por las lesiones de dos futbolistas muy importantes vamos a ver el alcance entre hoy y mañana sabremos más cosas pero no pintan bien y bueno supongo que el equipo se ha afectado también por esas lesiones pero sí lo hemos intentado creo que hemos generado mucho por la banda de la min es donde hemos creado el peligro y bueno pero no hemos hecho el partido que esperábamos ni el deseado decías ahora que al equipo igual le ha faltado este punto de garra y de ira por el partido ¿hasta qué punto tienes la sensación de que igual ha faltado un poco de ambición sobre todo en el tramo final del partido que igual el equipo ha preferido que no pasara nada no sé si ha pasado esto o un tema físico no, no sí que pasa porque el vestuario está afectado cuando no gana y además sabiendo que era una oportunidad muy buena hoy la palabra quizá no es ambición que la he dicho antes sino de alguna manera creer más en lo que estábamos haciendo que había salido muy bien en los últimos partidos pero bueno también el Atlético ha defendido muy bien no nos ha dejado progresar y sí hemos empezado los primeros 15-20 minutos la sensación de que de que se podía ganar ese partido y luego hemos bajado el nivel ha bajado mucho hasta el punto de que hemos generado muy poco en ataque la palabra no sería no sería ambición sino sería quizá creer más tener más más fe en lo que estamos haciendo porque era una oportunidad muy grande hoy bueno yo creo que es claro se ha visto claro que ha entregado la cuchara al 100% ha dicho que bueno primero dijo que le faltó ambición después lo ha querido rectificar y ha dicho que bueno que no era esa la palabra que era creer creer en lo que se hace tener fe ¿cómo van a creer en ti si has dicho que te vas? ¿no? ¿a quién se le ocurre? no pueden creer en ti es imposible porque es que además llevas con el mismo discurso y las mismas maneras desde el principio si te has inventado eso de meter a Christiansen en de pivote es lo que has hecho porque otra cosa no has hecho nada más si te gusta el juego muy abierto por bandas quieres que todo el mundo juegue pegada a la línea a la cal quieres llevar el balón a una banda llevarlo para después desplazar el balón y acabar en la otra pero para hacer eso tienes que tener un cierto tipo de jugadores que no tienes que no tienes el mejor jugador que tienes es Jamal han dicho por ahí hemos creado mucho peligro ¿por qué no lo has sacado de cara? si solo ha jugado al segundo tiempo por cierto educar a ese chaval bueno ya viene educado desde las categorías inferiores del Barça lo vimos el otro día con Kubarsic le dan desmayos en el área está más en el suelo que de pie en fin vamos bien vamos bien esto nos va a alegrar aparte nuestro Real Madrid estos también nos van a alegrar nos vemos después a la tarde un abrazo grande